Tras asumir el mandato como nuevo presidente de Francia, François Hollande sostuvo una reunión de emergencia con la canciller alemana Angela Merkel. En el encuentro, ambos mandatarios asumieron sus responsabilidades comunes para trabajar en función a la recuperación de la zona euro. Merkel y Hollande coincidieron en su deseo de que Grecia permanezca en la eurozona, siempre y cuando cumpla con sus compromisos fiscales. El presidente francés manifestó además su exigencia de que el pacto fiscal contemple medidas para fomentar el crecimiento e incluso se avance en la creación de eurobonos como una salida inminente a la crisis. Se espera que ambos mandatarios se reúnan nuevamente el próximo 23 de mayo cuando se desarrolle una cumbre informal de presidentes en Bélgica.